Comandante PNP, Edelfonso Raúl Moncada Baglietto. Mayor PNP, Vladimir Aguilar Tinoco. Doctora Adela Juárez Guzmán. José Fernando Carrera Sarabia. Juan Carlos Campo Secle. Mayor Martín García Mesones. Ay, con, señor gerente. Muchas gracias. A continuación, los informes del coronel Juan Beriseño, secretario técnico del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Gracias, señor. El primer encargo que se recibió era acerca de las coordinaciones que debería ser nuestra sugerencia de defensa civil con el INDECI. No sé si el señor Campos podría dar cuenta de esas coordinaciones. Buenos días. De acuerdo a lo dispuesto por el comité, la semana pasada y esta semana se ha asistido al Instituto Nacional de Defensa Civil. Se han tenido reuniones con el director nacional de prevención, el ingeniero Bisbal, y con la jefa de evaluación de riesgo. Ya nos están alcanzando la información solicitada para poder hacer un plan de trabajo y ver cuáles son los locales que se encontrarían afectados en caso de un sismo. Esta información tienen que obtenerla del IGP y de algunos institutos especializados y será alcanzada esta semana. Eso es todo lo que tengo en el momento. Muchas gracias. Coronel. Con relación al encargo del señor alcalde que nos dio para coordinar el tema del convenio que se ha firmado con la empresa Voxiva y Visanet para masificar y reactivar el uso del POS y SOS. Al respecto, se ha iniciado ya el programa. Se han formado un equipo en cada área compuesto por el supervisor y un sereno más, quienes han sido entrenados en la central de alerta Miraflores en el uso del sistema. Y con un formato especial están recorriendo todos los comercios de la zona para verificar en el caso que ya esté afiliado el comercio, que esté en correcto funcionamiento, hacen una prueba coordinada ya con la central. Y en el caso que no está afiliado, para afiliarlo, enseñarle la forma en que debe afiliarse al sistema. Hemos ya recorrido alrededor de 4 mil, en lo que va del encargo, ya alrededor de 4 mil establecimientos, pero se está reactivando una campaña con un formato de calcomanía para colocar en la puerta de los establecimientos que nos va a servir para reforzar esa presencia. Pero eso es lo que se ha avanzado al respecto. Con relación al tema de las elecciones presidenciales, que nos encargó también el señor alcalde de dar cuenta en la siguiente reunión de los resultados de la operación del trabajo conjunto que se hizo con las comisarías de la Policía Nacional de la Jurisdicción, lo único que puedo resumir es que la participación, la colaboración, la cooperación y el trabajo conjunto ha tenido unos resultados muy positivos, no se han producido mayores alteraciones del orden público y en lo que se refiere a la comisión de delitos y faltas durante el tiempo de la elección, también ha disminuido con relación al número de delitos y faltas que se cometieron en la última elección que tuvimos el año pasado. Lo que sí ha subsistido, y es bueno reconocer, es el problema del tránsito, de la congestión de tránsito, sobre todo en cuatro vías principales, en cuatro concentraciones principales que la verdad se produjeron en una hora punta, pero que tampoco no tuvieron las características del año pasado. Se está trabajando en un plan de evaluación para ver cómo podemos superar, porque a pesar, eso se produjo a pesar de una presencia masiva de personal de la unidad de tránsito de Lima y personal de los inspectores municipales que actuaban en apoyo de la labor de ellos, pero a pesar de todo eso se produjo la congestión. Con respecto al tema del evento que se viene realizando en el Atlantic City, el Latin American Poker, en coordinación con la Comisaría de Miraflores y con el Servicio de Seguridad del establecimiento, se han determinado ya todos los servicios de vigilancia, de presencia y la coordinación entre nuestros sistemas de cámaras. Se está tomando especial interés en vigilar, en proporcionar seguridad a los participantes al momento que realizan su desplazamiento fuera del establecimiento. Y con relación al evento que tenemos para este domingo de Renuévate Miraflores, también ya se han efectuado las coordinaciones. Se ha dispuesto por parte de la Municipalidad a reforzar la presencia de inspectores de tránsito y de personal de serenazgo, sobre todo en Diagonal, y en coordinación con la Comisaría de reforzar la presencia policial en lo que es toda la zona del parque, tanto el parque central como el parque Kennedy. Coronel, respecto a la seguridad del domingo y para los señores comisarios, quisiéramos que además de la seguridad que se preste alrededor del parque Kennedy el día de domingo se verifiquen las condiciones de seguridad en las calles adyacentes a la avenida Arequipa, que es cerrada todos los domingos y que algunos vecinos nos han manifestado que el servicio público de transporte a veces no respeta las rutas por las cuales deberían ir al estar cerradas la avenida Arequipa, sobre todo prolongación arenales, donde nos han manifestado que en horas de la mañana los días domingo muy temprano a veces están a excesiva velocidad, por lo cual quisiera que por favor coordine con el subgerente de circulación terrestre para que no descuide las zonas paralelas a la avenida Arequipa por donde circula el transporte terrestre, además de la zona alrededor del parque Kennedy por donde el día domingo a partir de las 7 de la mañana empezará la actividad deportiva que organiza la Municipalidad Renuévate con Miraflores. Señor gerente, al respecto, las medidas de seguridad que se toman con el evento de Renuévate con Miraflores son paralelas a la otra actividad, no se descuida para nada ni la ejecución de los cortes del tránsito, ni tampoco el control de rutas que se viene realizando en coordinación con la Jefatura de Tránsito Sur, como ante Pretel, porque no estaban respetando, sí es cierto, recibimos también quejas de los vecinos que no se estaban respetando el plan de desvío originalmente diseñado por la Municipalidad de Miraflores, pero se va a intensificar esa vigilancia. Si me permite, señor, tenía el comisario de turismo y los señores comisarios me habían manifestado algunas inquietudes para que pudieran ellos… Sí, por favor. Muy buenos días, de todo. Es una solicitud, luego de haber hecho algunas evaluaciones, en base a los pedidos con relación al incremento de asaltos y robos en centros comerciales y restaurantes de comidas rápidas. Se hizo algunas coordinaciones, se están haciendo visitas a estos lugares y, bueno, lo pongo como una inquietud de ser posible que la… si la Municipalidad puede poner como un requisito para renovar o otorgar la licencia de funcionamiento a estos locales, que el local por lo menos tenga una cámara de videovigilancia tanto en el interior como en el exterior, porque hemos verificado que no ha habido últimamente, y que haya por lo menos también un personal de seguridad que de forma disuasiva esté en la zona. Esto para evitar de que luego de producido el hecho, como normalmente las víctimas no es el local, sino son los comensales o los clientes, no se tenga un indicio muy claro. Es un pedido principalmente para que sea tomado, si es posible, en la renovación o otorgamiento de nuevas licencias. Y con relación también a lo del evento o el Plan Municipal Renovate con Miraflores, no sé, quería plantear de repente si es factible, posible, de que de repente esto sea amenizado mediante una parte de la banda de músicos, de la policía, como para que dé algún ambiente de fiesta, no para gestionarlo, ¿no? Es una inquietud que se la pongo. Bueno, por lo menos haré el intento, pero si no, a partir de los otros, ¿no? Sí. Eso es todo. Muchas gracias por el ofrecimiento. Por eso, sobre este último ofrecimiento, voy a encargar al coronel Briseño, por favor, que coordine con el gerente de Bienestar Social, el doctor Carlos Contreras, para ver si es que dentro de las actividades programadas para este domingo, ello es factible, o si no, para un domingo próximo. Agradecemos el ofrecimiento. Respecto al tema de la instalación de cámaras de seguridad en locales comerciales, vamos a evaluar esta posibilidad. Existe un marco legal nacional, una ley que establece los requisitos mínimos para la entrega de licencias de funcionamiento y no quisiéramos que un requisito pudiera colisionar con esta norma. Sin embargo, sí quisiera que el coronel Briseño establezca o continúe los contactos que ha tenido con los jefes de seguridad de los diferentes locales comerciales del distrito, ya que sabemos que el número de delitos que se cometen al interior de estos locales comerciales no ha disminuido y hay una responsabilidad de los propios locales comerciales al interior de sus locales de brindar seguridad a sus clientes. Entonces, en ese sentido, podría ser la recomendación que haga el comité a los locales comerciales para que aseguren la seguridad al interior de sus negocios. ¿Usted también desea hacer alguna intervención? Sí. Quiero manifestar también mi inquietud al respecto, conjuntamente con el comisario de Miraflores, sobre los hechos que se suscitan en el interior de los establecimientos comerciales. Es común. Y el problema que tenemos nosotros para la operatoria policial es que no tenemos elementos probatorios para poder identificar a las personas que cometen estos ilícitos penales. Sería bueno que la municipalidad estudie bien la temática y que sea uno de los requisitos. Nos va a ayudar bastante, lo cual va a fortalecer más la seguridad en el distrito. ¿La denuncia falsa? Porque también se presenta un hecho que, aunque parezca mentira, las denuncias falsas que se dan solamente por el cobro de seguros. Entonces, sería bueno fortalecer y darle un poquito de empuje a ese aspecto. Con relación a la policía de turismo, queremos manifestar un plan de trabajo que queríamos realizarlo con ustedes, de despertar, fortalecer la conciencia turística en el distrito. Queremos empezar con los escolares. Tenemos un plan de trabajo, de visitas a los diferentes museos de Lima y de los principales atractivos turísticos que tenemos, empezando por Miraflores. ¿Qué sucede? Los peruanos no tenemos conciencia turística, no valoramos lo que tenemos, no apreciamos verdaderamente nuestro legado histórico y quisiéramos de alguna manera sembrar esa semilla en el interior de los escolares, para poder fortalecer esta conciencia turística y darnos cuenta del potencial que tenemos nosotros, de los beneficios que nos trae el turismo. Ese es mi plan de trabajo que quisiera realizarlo con ustedes. Gracias. En este mismo sentido, entonces, encargaría al secretario técnico, al coronel Briceño, coordine con la Policía de Turismo y con la Gerencia de Educación para poder viabilizar esta iniciativa respecto a los colegios del distrito. ¿Usted también deseaba hacer una intervención? Sí. Buenos días. Nosotros sabemos que los trabajadores de construcción civil que tienen obras a lo largo de todo el país, son personas que tienen un antecedente, un pasado, un poco, bastante de repente, de siglo turbio. Coincidentemente, estas dos últimas semanas se han producido robos a domicilios y a inmediaciones de los viviendos donde se han producido robos a domicilios, existen construcciones, edificios, edificaciones que vienen siendo construidos en el distrito. Rutinariamente, hemos empezado a hacer un trabajo selectivo y dentro del pequeño análisis que hemos podido determinar es que la gran mayoría de los trabajadores cuentan con antecedentes penales por robo agravado, asalto, homicidio. Lógicamente que no están con requisitoria, pero sí cuentan con antecedentes. Es algo que realmente tenemos que tomar cartas en el asunto para que la municipalidad, al momento de proporcionar la licencia a las diferentes empresas constructoras, exijan el empadronamiento de todos sus trabajadores. Y ese empadronamiento nos hagan llegar a las comisarías para poder evaluar, para poder dar la recomendación al empresario que contrata el servicio de construcción civil y de esta manera tener trabajadores honestos y no estén haciendo reglaje a los vecinos y posteriormente la causa es los robos, los secuestros, los asesinatos, las extorsiones. Gracias. Muchas gracias. Don Coronel Briceño, para poder coordinar con la subgerencia de obras privadas para que evalúe esta subgerencia que nos está haciendo el señor comisario. Quisiera yo también expresar el día de hoy que mañana se han convocado algunas manifestaciones políticas en el Parque Central de Miraflores. Y en ese sentido, quisiéramos pedir el apoyo de la Policía Nacional. Son temas que van más allá del control que el serenazgo, la Gerencia de Seguridad Ciudadana pueda hacer. Estas convocatorias han sido hechas públicas por las redes sociales y en algunos medios de comunicación ha salido esto expresado. Y en ese sentido, quisiéramos pedir el apoyo de la Policía Nacional para que coordine con las instancias respectivas para que este tema pueda ser controlado y no haya ningún desorden que pueda alterar el orden público que normalmente hay en el distrito. Buenos días, señor Carrera. Señora Gobernadora, se acaba de unir a la reunión. Sí, señor Carrera. Tengan todos muy buenos días. Disculpen la demora, pero un vecino fue que necesitaba la ayuda, así que estamos para ello. Mil disculpas. Señores miembros del comité, vengo con tres trabajos. Primero, quiero felicitar a los comisarios. He escuchado atentamente sus sugerencias. He atendido lo de los elementos de construcción civil, seres humanos, lo de los restaurantes, lo de turismo. Los felicito por su labor. Pero bueno sería agrupar a las grandes empresas constructoras acá con la presencia del alcalde y darles una normativa o indicarles, comunicarles el fastidio que tienen los vecinos de Miraflores, no solamente es por los robos, sino por las medidas de seguridad, dado que acá también tenemos a la defensa civil. Me voy a desplayar un poco, pero quiero que escuchen algo que los vecinos estamos teniendo. Lo que es construcción. Lo he visto desde un comienzo hasta un final. No puede ser posible que se detuve una obra, se reinicie la obra y la pared pegada al edificio de más o menos de tres metros se le indica y se le dice que tiene que ser con Comba, porque lo estaban haciendo con las máquinas. El día de ayer en este vecindario es algo serio, pero le voy a decir que creíamos que era terremoto. Se botaron la pared manualmente. No con Comba. No sé cómo la amarraron y la tumbaron. Todo, una polvarera, bueno, eso se puede limpiar, pero cuando entraron los vecinos a este terreno, vieron que eran cuatro, cuatro obreros. Yo digo, si se hubieran muerto, ¿y por qué digo? porque no había el ingeniero residente. Ellos lo hicieron como mejor les parece o como tienen acostumbrado. Sucede una desgracia, el culpable es el municipio, las gerencias, el alcalde, la policía. Perfecto. Les pido, por favor, ir agrupándolos y que digan que acá, en este comité, nos preocupamos con defensa civil, en lo que corresponde a la gerencia general, a seguridad ciudadana. En el tema de la seguridad de los locales, sí, es cierto, lo he vivido. Y les voy a contar una anécdota, señor Sergio. En algunos lugares contestan y dicen, ¿para qué? Si tenemos serena y si no, ahí está la policía. Le digo, yo me sonrío, es cierto, son seres que pagan y seres que también tienen derecho al Ministerio Interior. Y el caso fue un caso muy conocido, que porque estaba en una avenida principal, dijeron, no, ¿para qué vamos a contratar vigilancia privada? ¿Para qué vamos a tener...? ¿No? Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Es lo mismo. Las grandes empresas tampoco nos ayudan, o sea, tampoco ayudan a la Policía Nacional que merece todo mi respeto, como tampoco ayudan a nuestro querido y estimado serenazgo. No, no nos ayudan. Pero si nosotros los convocáramos en orden, nadie busca ser un personaje ilustre acá, nadie quiere ser un figuretico, como se dice en el argot popular. No, nadie quiere. Y esto mismo que he hablado de los señores de construcción, que ese día que hubo el mal momento, habían como 50 esperando para entrar a la obra. Gracias a Dios, a un mayor de la policía y al serenazgo, me dijeron, señor, no se retiren, no se vayan a sus casas, porque estaban previendo la seguridad de uno, que estábamos viendo que habíamos llamado al serenazgo y a fiscalización. Y comprendo su preocupación, mayor, comprendo, lo felicito. A la policía de turismo, sí, de igual forma con los dos anteriores, mi hermano, yo te conozco, somos amigos, conozco tu labor, no es fácil, pero los hoteles, hemos hablado de restaurantes y construcciones, si no los convocamos y no les ponemos ciertos parámetros, no nos vamos a ayudar. Y como leí el otro día, la palabra tarea a mí me da terror, defensa civil, tarea de todos, entonces seguridad ciudadana, tarea de todos. Los felicito por esa preocupación que tienen por el distrito, ayúdenos, a nosotros los vecinos organizados que yo soy su representante, a convocar a estas organizaciones, las grandes, las medianas y las pequeñas, para que vean que acá no hay ningún papel vivo, sino que todo se hace conforme a lo que los vecinos queremos y estamos organizados. En un tercer tema y para culminar y pido su atención, señor, les voy a contar un hecho, un hecho, que me voy a demorar en relatarlo, pero es un hecho que lo vamos a tratar de corregir, porque yo ya más no voy a, quiero aclarar que los que estamos acá no recibimos ningún tipo de sueldo o honorario, estamos totalmente adhonores y ponemos nuestro tiempo y nuestra fuerza. Somos fuertemente criticados, pero también tenemos una fortaleza, una palmaza en el brazo, nos dicen vamos adelante, como mis amigos de los correos de las fuentes sociales, como mis amigos vecinos que me conocen. Agradezco a más críticas, más trabajo, siempre he dicho, muchas gracias. El día martes sucedió un hecho que estuve patrullando la ciudad, por segunda vez en segunda semana, siempre lo hago, pero esta vez intensamente. Muchos vecinos me conocen que me ven en el área 1, llámese Bonilla, y me voy caminando hasta la base de la Aurora, lo hago por salud y porque estoy sentado acá por una responsabilidad y muchos lo conocen. Lo he hecho en vehículo y lo he hecho peatonalmente y el que quiere me puede acompañar, lo invito porque también he estado acompañado de mis delegados vecinales por el cual han votado y estoy acá. Resulta, señor Salazar, que he estado caminando. Los señores de policía me han enseñado a hacer unos cuadrantes y caminar y ver cuán estoy protegido porque el objetivo era saber cómo andaba tanto el patrullaje policial como el patrullaje de serenazgo. He venido caminando, me he metido por diferentes calles y bocacalles. Hay zonas peligrosas en Miraflores y hay zonas hermosas en Miraflores. Estamos en un país que queremos llegar a ser una de las potencias y por qué no. Y estamos en uno de los mejores distritos. He ido llamando parado en diferentes lugares, en parques, en bodegas, en solares, observando, observando y mirando, tomando los tiempos, haciendo llamadas respectivas. No se corrigió el hecho. Ojo, no soy nuevo en el... ¿Hubo algún incidente durante su recorrido señor Carrerano? Va a escuchar el incidente que he tenido, déjeme contarlo, porque acá yo he hecho el recorrido, tómenlo como personalmente, para tomar las medidas correctivas. Yo respeto mucho al señor Briceño, he hablado con usted la semana pasada, pero hoy día me puse, ese día me puse yo a observar para traer este malestar que hablé de comunicación. Me acerqué a un parque. Cuando me acerco a un parque, los perros sueltos. Obviamente, la gente se retira, porque si tú ves a un pastor alemán corriendo, no le vas a preguntar si te va a hacer cariñito o te va a ladrar o te va a morder. Entonces, llamé al supervisor de ese momento del área 1. Llamé a la central para indicar, o sea, hay una normativa que se acerca, el sereno, que para un ratito en su moto, baja, le indica, ¿no? Y se comienza un poco, como dicen las policías, si no me equivoco y corríjanme, a hacer un poco de cerco para que la gente que ha soltado a su perro lo encadene y lo pase y, bueno, tengan que hacer lo que tienen que hacer. Continúo el viaje. Así me he pasado corrigiendo parques, preguntando por el patrullaje, preguntando por qué unidades hay. Tengo, y para concluir, y no cansarlos, hacer un breve resumen, llegué a mi área y hablo de mi área y mil disculpas porque ahí sí puedo hablar con razón, a mí nadie me puede decir. De siete de la noche a once de la noche no vi ni un solo carro de serenazgo, a pesar de que llamé al señor Cruz, supervisor. Yo no sé para qué estamos acá, si no se disculpen el término criollo, si no tenemos peso, una junta general, y llamo señor Cruz, dígame, ¿quién está de servicio acá? Y les cuento la historia. Señor Carrera, yo quisiera abreviar y que nos diga qué incidentes de seguridad hubo ese día. Incidente es que no hubo carro, no hubo moto, llamé al señor Cruz, ni siquiera lo corrigió, ni siquiera puso, porque he estado de siete a once, en tercer lugar llamé a la central alerta Miraflores, un montón de veces y al final me dejaron descolgado el teléfono, descolgado señor, un RPM. ¿Qué día fue esto? Una femenina, martes, una femenina, me dejaron descolgado el teléfono, una mujer femenina, ¿y qué pedí? El RPM del señor Saltaña, no pedí el número de nueve cifras, no, el RPM del señor Saltaña, me lo dejaron muerto, ah, gracias a Dios uno tiene los medios y llamé por el otro lado, lo dejé descolgar, ah, ¿no? Y ya me contestó otra persona, me lo apagaron, me lo descolgaron, eso es en la central. ¿El 313-3773? Claro, no, en este ya me comunicaron porque no conocen mi número, pero en este teléfono del RPM que me da la municipalidad llamaba a la central de alerta Miraflores. ¿Al 313-3773? El RPM, no me acuerdo el número, lo tengo grabado, señor. Ah, pero no el número de alerta Miraflores. De alerta Miraflores no hubo problema, sí me contestaron en mi teléfono privado, ¿ya? Porque no conocen el número, no tendrían grabado de repente, desconozco eso, el sistema interno. El sistema no se puede descolgar porque es una grabadora, entonces... No, cuando hablo de descolgar hablo de que te contestan y te dicen un momentito, señor, y pasa el tiempo. Ese es un término que nosotros usamos, descolgar, ¿no? O sea, descuelga el fondo y lo dejas con la línea abierta. Yo he escuchado todo, pero ese no es el término, no termino ahí tampoco. Bueno, no había, he pasado y he recibido un montón de correos, tanto de la zona 11, 12, de mi amiga de la 14, y así, y me dicen, Fernando, no sentimos presencia de seguridad ciudadana, no vemos patrullaje, no vemos patrullaje de la policía ni del serenazgo. Por favor, haz algo. Inclusive le han mandado correos al alcalde, pero acá no concluye el tema, me ha abierto, sino que hablé con el jefe de permanencia, el señor Cisneros, le manifesté mi inquietud sobre lo que estaba sucediendo en Miraflores y le pedí que el señor, que al día siguiente, que al día siguiente, el coronel vicino, por favor, se comunicara conmigo, que le manifestara esta inquietud. No le comunicó nada, como me confirma el señor, no le confirma. Entonces, es un problema de comunicación, yo hablé con el señor Saldaña a un cuarto para las once, que es lo único que me contestó, porque yo llamé al señor García, jefe de área, y ya está, ya a las ocho no te contesta. Sergio, tú me conoces y si lo digo es por algo y yo insisto, ojo, yo insisto al RPM, un jefe de área, señor. Herrera, lo que no logro comprender es qué hechos, o sea, entiendo el problema, el tema que usted dice que no vio camionetas, que no vio motos, pero lo que no sé es si vio en esas horas que usted ha estado en la calle, si vio algún robo, algún asalto, justo yo estoy ingresando a la estadística Alerta Miraflores, que está, claro, tiene un código, tengo acceso a ella, puedo acceder para ver qué incidentes de seguridad hubo el día martes 12 de abril, entre 7 y 12 de la noche, eso es lo que quisiera saber, si fue usted testigo, algún robo, algún incidente contra la seguridad. Señor Sergio, gracias a Dios no fui testigo, porque si hubiera sido testigo hubiera sido colaborador de mi vecino, porque para eso estamos acá, y también además, gracias a Dios no ha sucedido que esto sea una alarma, para que no suceda y esas encuestas que tiene usted bajen. No son encuestas, son el registro de las llamadas que hacen los ciudadanos a la Arta Miraflores. Y así con todo, también pongo en duda que si me dejan descolgado a mí el teléfono, ¿cómo estará manejándose eso internamente? Esto es el señal de amistad. Claro, la central de alerta Miraflores, para conocimiento de todos los ciudadanos, brindado por una empresa desde hace 10 años, tiene registrados alrededor de 450 mil llamadas. Y este sistema no permite que las llamadas se cuelen. Esto ingresa a una grabadora, y todas las llamadas ingresan, ¿no es cierto? Y no hay forma de que nosotros podamos borrar o manipular la información que se ingresa a este sistema, ¿no? Lo decía para poder, para que el tema quede claro y para que haya información para todos. Sergio, cuando yo digo cuelgar es dejar abierta la comunicación de impuestos. Lo entendí, pero de una llamada que usted ha hecho entiendo a otro RPM. A otro RPM. Quisiera que por favor que vaya concluyendo para centrar el tema. Yo voy a concluir conforme me entiendan una situación. Cuando he llegado cerca de las 11 a un puente, ¿por qué ya me salgo de la zona? ¿Para qué me voy a molestar? ¿Para qué voy a regalar mi hígado? Y disculpen que sea así, franco y preciso. Yo tengo mucho tiempo acá. Me dejaron cuando se fue la administración del señor Andrade. Luché mucho con la gestión del señor Macías y seguiré luchando por mis vecinos. Y esto no es un problema político ni que quiero agarrar un peldaño. Porque si lo hubiera alcanzado lo hubiera sido en las elecciones pasadas. Yo acá lo que llamo es, llego a los puentes y la moto, encuentro la moto, bien por la moto, bien por mi seguridad ciudadana. Pero veo el otro puente, la lucecita azul, y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Quién está patrullando la zona tan difícil, la zona de Tejada, de mi amigo de la zona 12? ¿Qué ocurre? No, lo que pasa y sucede es que tenemos una orden de quedarnos acá y ¿qué cuidan acá? ¿El puente? ¿El puente? O sea, obviamente que hay muchos miraflorinos que deben subir por esta vía del metropolitano, me parece muy bien, pero ahí está parado, ahí. Y le digo, y converso, porque también hay que tener llegada al personal, son unos señores serenos, unos señores que también sufren y hay que esconderlos, somos seres humanos. ¿Cuál es el problema? No tenemos orden de movilidad acá, parados. Le digo, ¿y del área 3 te apoyan? No, somos del área 2 a caramba. O sea, nosotros en el área 2 tendríamos que tener el doble de personal, porque no solamente voy a parar la gente en los puentes, sino que también quien cuida el área de responsabilidad. Y le digo, ¿y la comisaría? No, ellos están en otra. O sea, yo digo, patrullaje integrado, colaboración interna, para ir concluyendo, no le he visto, no le he visto. Amigos, ayúdenos, vamos a patrullar, sé que tienen su junta de vecinales, trabajen con ellas, nosotros estamos dispuestos a colaborar con ustedes, ayudémonos. Yo les pasaré en su momento los correos vecinales de los vecinos, connotados y antiguos. A seguridad ciudadana, falta de comunicación, falta de ayuda, de presencia. por favor, a veces uno cree y lo digo con toda la disculpa del caso y perdonen si he sido tal vez un poco incisivo, he dejado de ser amigo, pero yo tengo en mi responsabilidad un cargo hasta diciembre y quiero hacer eso. Sergio, disculpa si en algún momento he alterado la orden, pero entiende, caminar desde las 4 de la tarde, llamar a los supervisores que no te escuchen, que no te entienden, tratar de comunicar, de colaborar con el tránsito y el patrullaje a pie de la policía, esperar una llamada de un amigo como el coronel Briceño que me fortalezca, no. Yo sé que mucha gente está viendo ello y están hablando. Yo les pido ayuda, colaboración, disculpen si he sido incisivo, pero también hay zonas en Miraflores que merecen su atención. Mil disculpas. Ok, señor Carrera, muchas gracias. Mire, yo estoy viendo el sistema de alerta a Miraflores de las personas que llamaron a nuestra central entre 7 y 45 de la noche y 11 de la noche, hay alrededor de 50 llamadas. Ruidos, accidentes, sospechosos, ruidos, 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 un asalto o un robo dentro de un local comercial, ruidos, ruidos. Lo que trato de decir no es una discusión sobre los temas de seguridad, los dejamos a la Policía Nacional y al Comité de Seguridad Ciudadana. Agradecemos las recomendaciones y nosotros queremos tener un servicio de serenazgo que funcione mucho mejor de lo que funciona en la actualidad y mucho mejor de lo que funcionaba hace algunos meses cuando hemos recibido la administración y en ese sentido nosotros le agradecemos las sugerencias que pueda darnos. lo objetivo que estamos recogiendo es que durante las horas que usted estuvo viendo cómo estaba la ciudad no encontró digamos en esas horas ni unidades de serenazgo ni motos hasta una determinada hora que encontró una moto pero también lo objetivo es que no fue testigo de robos o asaltos o situaciones de ese tipo. Señor Carrera, yo quisiera... Espérame porque estás confundiendo las cosas. Señor Carrera, conversamos... No, es que no quiero que la ciudadanía a través de MiraTV se equivoque de lo que quiero decir. Gracias a Dios no ha sucedido y lo felicito. Es una estupenda labor del coronel Briceño. Es una estupenda labor también de la policía. Pero yo no voy a llegar a que el primero se haga un muerto para poder corregirlo. Yo tengo que mejorar. Si el sistema está excelente mejorarlo más. Si me saco un 15 tengo que sacarme un 18 y un 20. A eso voy. No voy a esperar que haya un muerto. ¿Nos entendemos ahí? Ok, señor Carrera, muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, comandante. Es muy cierto lo que dice acá el señor Carrera. Nosotros, como Policía Nacional, tenemos una experiencia de trabajar a lo largo y ancho del país. Es bastante complicado sensibilizar a la población. Es bastante complicado. en Miraflores, ya lo he escuchado de muchas personas, también de los vecinos, que reiteran que ellos pagan para que la Policía Nacional se le enago le dé la seguridad. Pero nosotros no tenemos una bola de vidrio para saber qué es lo que está sucediendo en uno u otro lugar. Necesitamos, como usted lo ha dicho, comunicación. Hemos mandado a preparar unos trípticos en los cuales se está consignando el número telefónico no solamente del jefe, sino de cada efectivo policial y de cada efectivo de serenazgo que se encuentra en un determinado cuadrante. Es muy importante que esa información del prontuario telefónico llegue al vecino, al común de los vecinos. El vecino que vive, por ejemplo, en el sector o en el cuadrante 13A, sabe que el día martes de esta semana el señor policía o el señor serenazgo esté en el turno, sea diurno o nocturno, va a estar en ese lugar. No es necesario llamar de repente al coronel griseño o a los comisarios, simplemente usted puede comunicarse directamente con el efectivo policial o el sereno y decirle cuál es su ubicación o qué es lo que está realizando en ese momento. Tenemos ya diseñado, nosotros mensualmente estamos renovando los teléfonos, tanto el RPC como el RPM de cada efectivo policial. Esa información ya se ha hecho llegar por intermedio del coronel griseño, se está preparando esos trípticos y vamos a hacer una campaña de tocar las puertas vecino por vecino. Si no lo hace de repente la municipalidad lo vamos a hacer nosotros, de tal manera que tengamos la llegada al vigilante particular, al reciclador, al señor cambista, a todas las personas que viven y circulan dentro del distrito. Estamos trabajando bastante. Al margen de eso, venimos emparonando a todos los vigilantes particulares con todos los antecedentes. Le estamos haciendo un fallo a cada uno de ellos para luego hacer la recomendación a la persona que lo ha contratado. Si puede de repente permanecer como vigilante o simplemente puede ser cambiado por los antecedentes negativos que pueda tener. Ese es el aporte que podría decir y gracias. Ok, muchas gracias. Si no hay otra intervención, siendo... Sí, señor gobernador. Muy buenos días con todos. primeramente quiero decirle lo siguiente. Como vecina también, que soy de acá del distrito de Miraflores, yo no quiero que llegue esto a más. En primer lugar, ya que el señor Carrera ha dicho lo que está pasando con Serenazgo o con la policía, quien sea, que no se llegue a llevar a un término como se ha llegado en las semanas anteriores en mi persona. En este momento no está el alcalde que quería aclarar mucho eso. En primer lugar, le voy a decir que no vayan a decir al Sereno que el señor Carrera sea opuesto a que ellos no trabajan. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque antecedentes hay. Anteriormente, como he sido presidenta vecinal y también he hecho una queja sobre esta magnitud de que alguno Sereno no trabaja o, por decirte, no cumplen con su función. Entonces, ¿qué pasa? le dice el señor, ah, sí, se ha quejado Juliana y tal y vienen y toman, no represalia, sino vienen a nuestro oído diciendo la señorita León de la zona uno por decir, se ha quejado y bien, ya pues, yo no puedo trabajar por ella. Eso es lo que, no quiero que se llegue a eso. No sé si me dejo entender, porque la vez pasada, lo voy a decir acá muy claramente, se habló sobre los marcadores. Ok, muy bien, el comandante está haciendo un trabajo de censar a los marcadores. Yo dije que los marcadores deben ser censados, pero que no se dupliquen, que sean los mismos que los que están en la calle para tener algo verídico de estos señores. También dije en ese entonces que había un problema, que hay veces marcadores que no son buenos ciudadanos, sino que están en otras, lo utilizan en la calle como marcar para hacer otras fechorías. En eso me ha llegado a la gobernación señalando, estos señores han ido y me señalan a mí que yo no me opongo rotundamente al trabajo de ellos. Así. Entonces, ¿qué me están mandando a mí? Entonces, me están presionando, me están amenazando. Entonces, eso no debe suceder. El comandante, muy bien, yo sé que es un trabajo, señor comandante, que usted lo hace magnífico, que usted, son sus subalternos, no es usted. Yo sé que hay malos subalternos, que seguro algo, como se le ha movido algo de lo que estos están ahí haciendo, su cobro, qué será ahí, yo, como hay tanta corrupción, entonces, ¿qué dice? Se me va, entonces, hay que echarle la, ¿a quién? Ustedes no pueden estar en la calle, la gobernadora tiene la culpa, porque ella no, se opone a ustedes. ¿Cómo es posible que me estén en ese tipo de amenaza, reciba yo? en realidad, estaba bien indignada, bien indignadamente, y esto me preocupa bastante, que debemos tomar las cosas con pinza. Si el señor Carrera ha dicho, y sí, hay veces, yo en esas, la semana pasada he visto patrullar la zona, por decir, la zona siete, de acá, de, de Petituar, todo eso, he estado como a las siete de la noche, casi toda la semana caminando, he visto patrullar, he visto a las siete de la noche, he salido a las, más o menos a las diez, a la casa de mi amiga, también la he visto, patrullando, no puedo desconocer, pero de repente el señor Carrera ha ido en un determinado momento, no, ha estado horas y horas, he estado patrullando, no la zona a pie, y no he encontrado, sí sucede, a veces sucede eso, entonces, hay que tomar las medidas correctivas, ¿no?, cómo patrullar, encontrarlo. Una vez, le encuentro una anécdota, cuando fui, en el 98, fui presidenta vecinal, quien estuvo el señor Landavere, ¿no?, que él mismo salió, cuando los vecinos, ya mucho, presionaba, salió a pie, y recorrió toda la zona, encontró, sí, algunos que estaban, que habían dejado su moto, por decir, en una peluquería, y cortándose el pelo, en hora de trabajo, nunca me voy a olvidar, agarró la moto, se lo llevó, puso en el carro, se lo llevó, y cuando salió el motociclista, no vio la moto, me han robado la moto, ¿la moto te han robado?, le dijo, y justo estábamos nosotros, en ese, en serenazgo, y cuando llegó la moto, y le dijo, ah, sí, la moto te robaron, ¿qué hasta estaba haciendo? Nada, me asaltaron, no, le dijo, estabas en la peluquería, cortándote el pelo, en horas de trabajo, pum, acá está la moto, despedido, nos quedamos sorprendidos, bueno, hay veces, suceden así casos, ¿no?, esa es una anécdota, por eso no quiero salir, lo único recalco, que esto no se tome, se tome con pinzas, ¿no?, con mucho cuidado, que nosotros estamos haciendo la denuncia correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora gobernadora, no tenga cuidado, que cualquier irregularidad que nosotros detectemos, va a ser inmediatamente corregida, agradecemos al señor Carrera, y a usted, por esta, por informar sobre estas, más probables deficiencias de seguridad ciudadana, que van a ser corregidas por las personas responsables del tema. Yo lo que sí quería recordarle, señora León, es que todas las sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana son transmitidas en vivo por internet, de manera tal que cualquier ciudadano toma conocimiento inmediatamente de lo que nosotros estamos conversando en tiempo real, de manera tal que si, en los momentos en que hay algún tema que quisiera ser denunciado, existe algún tema de seguridad o de un temor a alguna amenaza, hagámoslo fuera de esta reunión o cortemos el audio por los minutos sobre los cuales se podría hablar de un tema de seguridad que no necesariamente tendría que ser difundido. Pero sí quisiera recordarle eso. Todo lo que nosotros hemos conversado durante estos casi 45 minutos ha sido visto en tiempo real por todos nuestros vecinos. Sí, Mayor. Gracias. Agradezco la aclaración que era algo lo que quería decir. Lamento mucho las amenazas, pero me parece que así como sugiere que se tomen con pinzas las cosas, con pinzas también de tomarse las acusaciones. Y creo que el Comité de Seguridad Ciudadana no es para estas cosas. Todos somos funcionarios, tenemos muchas cosas que hacer y perdemos tiempo a veces en temas particulares. Con relación a la falta de presencia de vehículos policiales, quería hacer conocer un aspecto técnico, de repente a veces se desconoce, que los vehículos no están en un solo lugar normalmente, sino hay una frecuencia. Entonces, si uno se queda para un lugar, de repente cada 40 minutos pasa por ese lugar, pero puede pasar 35 minutos y nunca lo va a ver, porque es toda una ruta, es todo un circuito. No puede estar el vehículo, mientras que uno va caminando, a veces no va a encontrar ninguno, porque tienen toda una ruta. Eso es más que todo lo que quería aclarar. Gracias. Finalmente, y para terminar, me hacía recordar el coronel Briceño, que nosotros encontramos las unidades de seguridad ciudadana con una determinada dotación de gasolina. Eso era lo presupuestado para el presente año y nosotros hemos visto por conveniente, en coordinación con el alcalde, que eso no era suficiente para lo que requería el distrito. Ya la disposición está dada para poder duplicar la cantidad de combustible que tienen las unidades de serenazgo y poder llevar a cabo el patrullaje que el distrito requiere. Si no hay nada más, muchas gracias y hasta el próximo viernes. Gracias. 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 Gracias.